En este primer bloque vamos a hablar sobre las pymes y su participación en las exportaciones peruanas, retos y oportunidades. Y para ello, como muy bien lo decía Leslie, nosotros hemos invitado justamente a tres empresas exportadoras que han logrado el éxito en el mercado internacional a punta de esfuerzo, a punta de sacrificio también, de muchos años de trabajo y sobre todo de obtener mucho apoyo también, no solamente de la misma empresa sino también de otras instituciones. A muchos de ellos yo los conozco desde hace varios años viniendo, por ejemplo, a los seminarios de los días del exportador, le decimos miércoles del exportador acá en Lima, pero a nivel nacional tenemos también seminarios similares que se desarrollan en otros días de la semana. Y bueno, ellos han participado no solamente en estos eventos de capacitación, sino también en eventos de promoción comercial, en ferias internacionales. Ya en algún momento yo les voy a dar pase a cada uno de ellos para que puedan explicarnos un poco su testimonial, cómo han podido lograr la conquista de los mercados internacionales a través de todos los servicios que ha brindado PROMPERU y otras instituciones. Quiero presentarlos a cada uno de las empresas invitadas. En primer lugar se encuentra el señor Miguel Sarmiento, de CUNAM Perú, a mi derecha. Está también a la derecha el señor Jorge Fernández, de la empresa Ferbal, Sociedad Anónima Cerrada. Y a mi izquierda se encuentra el señor Marco Ortega, de la empresa Kion Export, Sociedad Anónima Cerrada también. Bien, entonces para no hacer más larga esta primera parte, yo quiero explicarles un poco cómo va a ser el formato. Nosotros en primer lugar vamos a invitar a cada una de las tres empresas para que puedan hacer una presentación corta, breve, de su empresa. Explicarles un poco cómo ellos han logrado llegar al mercado internacional, con qué productos o con qué servicios y la manera a través de la cual han podido ser apoyados a través de instituciones como PROMPERU o como gremios también, exportadores a los que seguramente pertenecen, o instituciones público-privadas. Muchas veces una empresa sola no va a poder llegar al mercado internacional si es que no tiene la ayuda, la orientación, la asesoría o la asistencia de instituciones como las de PROMPERU. Bien, entonces, darles la bienvenida nuevamente a las empresas, agradecerles también por el apoyo y por estar el día de hoy aquí. Solamente antes de darle pase a la primera empresa, quería mencionarles que en este evento de clausura les vamos a hacer entrega al final de la jornada, al final de la mañana, de este pequeño presente que no es más que un, es un llaverito, un recordatorio, es un llaverito que tiene quinoa de tres variedades, ¿no? Es un pomito que contiene quinoa y que es obviamente un producto representativo de nuestro país. Este llaverito que tiene acá incluso una historia, una leyenda, lo van a poder obtener luego de la finalización de estos dos conversatorios, de estos dos bloques, y dentro de su bolsita también, que es de la marca PERU. Así que nos acompañan hasta el final de estos dos conversatorios, estos dos bloques, para que puedan recibir este pequeño presente que les hace PROMPERU. Bien, entonces, quiero dar pase a la presentación de la primera empresa. La primera empresa que nosotros vamos a invitar a que pueda exponer un poco su testimonial es la empresa CUNAM PERU. Me acompaña, repito, el señor Miguel Sarmiento. La empresa CUNAM PERU se ha dedicado a diseñar, producir y exportar prendas de algodón orgánico y algodón regular con altos estándares de calidad. Como cliente, ellos ponen a disposición su experiencia para ayudar a toda la cadena de valor desde el primer boceto hasta el despacho de las prendas. Es una empresa que ha participado también de los miércoles del exportador y es usuaria concurrente de la plataforma de atención al exportador. Y además, también, como repito, de otros servicios que brinda PROMPERU en el campo de la promoción comercial y del desarrollo exportador. Buenos días con todos. Mi nombre es Miguel Sarmiento. Soy gerente general de la empresa CUNAM PERU. Un poco a manera de presentación, les voy a explicar a qué se dedica mi empresa, lo que hemos logrado en los últimos ocho años, nueve años, desde que tenemos los inicios. Y a manera de conclusiones o recomendaciones, les voy a decir cómo es que hemos logrado el éxito en el mercado internacional en nuestro negocio. CUNAM PERU es una empresa que se dedica a diseñar, producir y exportar prendas de algodón bajo un modelo de negocio que se llama ODM. ¿Qué significa esto? Original Design Manufacturer. Una empresa con diseño original manufacturera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros atendemos a nuestros clientes con este siguiente proceso. Diseñamos colecciones para los clientes que no tienen una unidad de desarrollo de producto. Por ejemplo, hay un cliente en Estados Unidos que tiene la marca, el concepto, las tiendas y el capital para poder trabajar prendas de vestir, pero no tiene la unidad de desarrollo de producto, no sabe qué diseñar, no sabe cómo trasladar su concepto a los diseños, a las prendas de vestir. Y ahí es donde entramos nosotros. Básicamente nos convertimos en su unidad de desarrollo de producto. Les diseñamos colecciones, les proponemos colores, les proponemos cortes, diseños, les hacemos las muestras, les proponemos el diseño de Hantag, de Avios, todo el tema de desarrollo de producto en una prenda de vestir. Una vez que el cliente aprueba ese desarrollo, ese producto, simplemente nos dedicamos a producir y a entregarle en el destino final donde ellos decidan. Básicamente nuestra empresa trabaja dos tipos de algodones que nos ha ido muy bien con ellos, que es el algodón pima y el algodón orgánico. Como sabrán todos ustedes, el algodón pima es originario de Perú y eso nos ayuda mucho a tener como una ventaja competitiva país. Muchos clientes nuestros están preguntando muchísimo por el pima y nos ha ayudado mucho a tener esta ventaja de que Perú es el único país, adicional a Egipto, si no me equivoco, originarios con este algodón. Y nos permite diferenciarnos de otros países como China, como los países del sudeste asiático, que quieren imitar el algodón pero que no lo han podido lograr y los clientes se están dando cuenta. Por eso es que están viniendo hacia Perú a preguntar por este tipo de algodón. Bueno, tal como les expliqué, nuestra empresa trabaja dos tipos de algodones, el algodón orgánico y el algodón pima. El algodón orgánico es un algodón que es cosechado y cultivado sin pesticidas. Nosotros lo vendemos certificado, tenemos proveedores en Perú que nos abastecen de ese algodón certificado. Y el algodón pima, que es un algodón, bueno, como lo comenté, original de Perú y es considerado el mejor algodón por su durabilidad, absorción y fibra extralarga. A ver, básicamente acá está resumido en imágenes qué es el proceso de producción a través de nuestra empresa. Nosotros participamos de muchos canales para poder conseguir clientes. Uno de ellos son las ferias internacionales, otro de ellos son los contactos a través de páginas B2B o páginas de comercio electrónico, puedo mencionar una de ellas como Alibaba. Los otros son los portales de negocios, los trade shows y también a través de emisiones comerciales como la que organiza, por ejemplo, ProEnPerú. Todos esos canales nos permiten ir a los clientes. No esperamos que ellos vengan a nosotros, sino nosotros vamos donde ellos. Una vez que hemos contactado al cliente a través de estos canales, nosotros ya entramos a una etapa de negociación. En la negociación entran muchos factores que pueden demorar una semana, dos semanas o hasta meses. Pero es cuestión de cada empresa de saber manejar la negociación para llegar a concretar la venta. Una vez que hemos logrado este pedido o concretar la venta, ya entramos a un proceso de producción. Nuestra empresa maneja casi todos los procesos de producción en prendas de vestir, salvo uno o dos que lo manejamos a través de servicios porque nos permite ser mucho más competitivos. Cuando una empresa quiera coger o abastecer todos los procesos de producción, puede dejar de ser competitiva. Y eso lleva a que tu producto tenga un mayor costo. Entonces hay que tener mucho cuidado en tu negocio, en tu cadena de valor, qué procesos escoges para ser más competitivo y lograr mejores precios. Obviamente, en todo el proceso de producción, nosotros asesoramos mucho al cliente. El cliente que no tiene una unidad de desarrollo de producto es muy curioso, muy cuidadoso en que su producción salga correctamente bien. Entonces está detrás de nosotros y hay que estar asesorándolo, informándolo de cómo va logrando su producción hasta llegar al producto final. Nosotros, en los últimos dos años, nos hemos dado cuenta que el marketing digital es muy importante para lograr concretar ventas con los clientes. En su momento fueron las ferias. No voy a dejar de decir que son importantes, pero ya creo que el negocio se está centrando mucho en lo que es el marketing digital. Desde hace dos años, nosotros hemos invertido un capital interesante para poder estar en la web. Hemos diseñado una página web nueva que nos ha permitido ofrecer nuestros servicios de manera mucho más dinámica. Hemos invertido también en páginas B2B, como Alibaba, TradeKey, que son páginas donde están los compradores y donde tú tienes que entrar con una estrategia para poder concretar las ventas. Y todo este marketing digital en el cual estamos ahorita abocados, nos ha permitido conseguir clientes en los últimos dos años que no lo hemos conseguido en los últimos cinco años anteriores a través de ferias o misiones comerciales. Parece fácil estar en una web, estar en una página B2B, pero no es tan sencillo porque hay que meterle mucha dedicación, hay que meterle una estrategia bien planteada, hay que invertir dinero para hacer buenas fotos, buenos catálogos, saber colocar la información adecuados, saber colocar la información adecuada para el cliente porque el cliente ya no quiere leer mucho, quiere la información puntual y lo más importante de todo en estas páginas B2B o de marketing digital, contestar rápido. En la medida que el proveedor se demora en contestar, el cliente simplemente se aburre y se va. Nos lo han dicho directamente y nos hemos dado cuenta al no contestar, por ejemplo, al día siguiente. En estos negocios de marketing digital, el que no contesta a la hora o al minuto, simplemente pierde el cliente y los clientes se dan cuenta de eso. Nosotros en los últimos dos años hemos generado ventas por más de 50 mil dólares a través solamente del marketing digital. Creemos que es importante y ahí apunta un poco la estrategia de cómo conseguir nuevos clientes en este mercado internacional cada vez más competitivo. Nosotros cuando atendemos a los clientes, hacemos unas presentaciones virtuales de cómo va a quedar su prenda. Quiero recalcar mucho que nuestra empresa tiene un cierto, bueno, no un cierto, sino tiene una ventaja competitiva muy clara que es el diseño. Es difícil de copiar la creatividad, el diseño y por eso es que nuestros clientes reconocen eso. Por ejemplo, esta es una presentación virtual de cómo quedaría una prenda, mucho antes de que se produzca. El cliente puede darse cuenta exactamente de cómo va a quedar la prenda con todos los detalles. Y a su derecha pueden ver todos los componentes que puede contener una prenda al momento de entregarla, como hand tags, combinaciones, diseños, colores, cortes, etc. Básicamente como recomendación final, quiero decirles que el éxito que hemos logrado en los últimos 8 o 9 años no ha podido lograr si es que primero no nos hubiéramos capacitado. Nosotros hace 8 años no sabíamos nada del negocio, absolutamente nada, no teníamos ni idea de cómo se producía un polo. Gracias a las capacitaciones que tuvimos en PROMPERÚ, en ADEX, en COMEX, durante un año, un año capacitándonos cómo exportar, cómo sacar costos, cómo conseguir proveedores, cómo conseguir clientes, cómo participar en una feria, cómo desarrollar una colección. Muchas capacitaciones que han sido gracias a estas instituciones, nos ha permitido consolidar en un primer momento cómo es que queríamos funcionar como empresa y cómo establecer nuestro modelo de negocio. Luego, de esas capacitaciones, ya depende de cada empresa la dedicación, las ganas, la estrategia y la inteligencia que tenga cada una de ellas para poder lograr los objetivos. No digo que el camino sea fácil, es difícil, pero no imposible. O sea, se puede lograr con mucha estrategia, con mucha capacitación y también, no hay que dejar de decirlo, hay que invertir dinero. Si uno está pensando crecer y conquistar el mercado internacional, hay que invertir dinero, hay que estar dispuestos a invertir. No hay que cerrarse a nada, ni decir que esto es caro, que no, que voy a gastar mucho dinero. No, señores, hay que invertir dinero. No estoy hablando de mil soles, ni cien, ni dos mil. Hay que invertir un dinero importante para poder lograr estos objetivos. En la manera que ustedes se relacionen con buenos profesionales para lograr estos objetivos, van a lograr el éxito. Si se relacionan con profesionales que les van a decir que esto es barato, que no te preocupes, no necesitas gastar mucho, que por aquí, que por allá, créanme que no van a lograr el éxito. Se lo digo por experiencia. Nosotros, por tomar caminos económicos, nos ha ido mal. Pero en la medida que nos hemos juntado con personal profesional capacitado y invertido el dinero necesario y justo, hemos logrado el éxito. Entonces, esa es una recomendación que hay que tener en cuenta y evaluar un poco las estrategias y ser muy inteligentes a la hora de tomar decisiones para poder lograr los objetivos de conquistar el mercado internacional. Los clientes están, créanme que los clientes están. Están y están dispuestos a comprar. Solamente hay que ser muy inteligentes en la manera de cómo ofrecerles el producto, tener la calidad del producto y saber presentarlo de manera inteligente a través de los medios de comunicación virtuales o impresos o lo que tenga que ser para poder concretar la venta, que es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, General de CUNAM Perú, por este testimonial. Miguel, sí, nosotros somos testigos como PROM Perú del avance y el progreso que ha tenido la empresa desde hace algunos años, como lo mencionaba Miguel. La empresa ha venido capacitándose en temas relacionados a, por ejemplo, cómo exportar o a desarrollar planes de negocios de exportación o cómo participar en ferencias internacionales. Incluso acá está presente su padre, Juan Sarmiento, a quien también conozco desde hace muchos años. Y yo los he visto participar incluso en ferias también internacionales, bueno, que tienen sede acá en Lima, como por ejemplo Perú Moda. Entonces ese esfuerzo da sus frutos seguramente no en una semana, no en un mes, no en seis meses. Puede ser en dos, en tres o en cuatro o cinco años, dependiendo también del tipo de producto, la naturaleza del producto. Lo importante es que estas empresas se han logrado en el seno de instituciones como PROM Perú, como bien lo dijo él, como COFIDE, como ADEX, como COMEX Perú. Entonces no es en realidad un reto muy complicado el hecho de exportar. Sí hay que tomar en cuenta una serie de pasos, hay que tomar en cuenta que existen una serie de estándares de calidad que debemos cumplir. No es lo mismo vender un producto en el mercado local que en el mercado internacional. Pero se puede lograr. Entonces esperemos que más adelante, de repente el próximo año, puedan estar algunos de ustedes también sentados en estos sillones, exponiendo también sus casos de éxito, producto del esfuerzo, de la capacitación, de la inversión y del punto de honor que le puedan poner a la empresa dentro del marco de la promoción de las exportaciones. Muy bien, vamos entonces ahora a invitar a la segunda empresa. La segunda empresa es Ferbal, Sociedad Anónima Cerrada, su representante es Jorge Fernández, que también está a mi derecha. Esta es una empresa que se encuentra en el rubro de productos agroindustriales. Es, ha sido también, y es, ha sido concurrente a los miércoles del exportador y varios programas de capacitación. Justamente este tipo de servicios le han permitido detectar a la empresa oportunidades para ingresar con nuevos productos al mercado internacional. Así que, por favor, también démosle un fuerte aplauso a Jorge Fernández, representante de Ferbal. Buenos días. Sí, mi nombre es Jorge Fernández, como lo acaba de señalar Edal. Soy gerente general de la empresa Industrias e Inversiones Ferbal, SAC. Nuestro rubro es la agroindustria a lo que es alimentos. Es un rubro bien delicado, no imposible, pero difícil y delicado, por lo que todo producto que ingresa al estómago, perdón la palabra, es bien exigente. Hemos empezado mercado interno con la harina en maca gelatinizada y ahora último la harina equinoa gelatinizada. ¿Por qué gelatinizada? Muchos se confunden, ¿no? Gelatinizada debe ser algo de gelatina. Quizás ese nombre, no sé por qué le han dado. Lo que pasa, nosotros apuntamos a valor agregado, lo que es valor ya terminado, producto final. A eso apuntamos, ahí nos vamos. Esta es nuestra misión y visión, con marca propia. Y bueno, fuimos por lo que es gelatinizado, porque nos abocamos ahí por lo que es un proceso que pasa de 150 grados centígrados, 5 segundos. Tanto la maca, la quina u otro producto. Dichos productos tienen una cadena de almidones que hace que no sea digerible totalmente. Entonces, por este método, un destructor, un deshidratador especialmente destructor, hecho para este tipo de trabajos, somete a 150 grados centígrados, 5 segundos, durante 5 segundos, y hace que sea gelatinizada, destruida la cadena de almidones. Y pasa a ser digerible, lo que es normalmente un 75% el producto digerible a un 95, 98, 99%. Entonces, es un valor agregado eso. Es saberlo explicar. En el país, internamente no lo conocen. Afuera, al externo, sí lo están conociendo más, sobre todo Estados Unidos y Japón. Bueno, hemos empezado en el mercado interno, la harina y maca gelatinizada, tenemos distribuido en varias tiendas naturistas, es muy pronto en supermercados, no es fácil tampoco ingresar a supermercados, hay competencia. La quina gelatinizada hemos entrado con éxito, y sobre todo eso es lo que nos ha hecho salir afuera, explicándoles todo lo que estoy mencionando y más detalladamente, detalladamente, más profundo. Actualmente, la quina gelatinizada también lo estamos vendiendo acá en el mercado interno, como la maca gelatinizada. Nos tratamos de ser el producto lo más exigente posible, inocuo, lo más exigente. Todo eso nos ha aprendido en Promperú. Recuerdo, como anécdota, en Promperú, las primeras veces que yo venía a escuchar, un poquito salía asustado, ¿por qué? Porque la exigencia, pero eso bien, me hacía pisar suelo, porque a veces uno se ilusiona que portar es fácil, es un poco difícil, pero no imposible, siguiendo todos los parámetros, teniendo paciencia, persistencia, y la inocuidad, sobre todo, muy importante. También nos estamos inclinando por lo orgánico. Los productos son orgánicos, pero el sello, estamos ahí poco a poco, a ese camino, porque no es fácil tampoco, sobre todo con los productores, que a veces son un poquito cerrados, entonces, eso es lo que dificulta. Ahí estamos, pronto tendremos el sello. ¿Cómo fue que el mercado externo, la quinoa gelatinizada fue muy en valor agregado, fue muy primordial, fue lo que nos abrió el camino? Anteriormente, habíamos exportado maca gelatinizada, pero muy poco. El país que, Australia, hemos llegado a Australia, Estados Unidos también es a futuro, bueno, íbamos a empezar a Estados Unidos, pero lo vimos a Australia más ventajoso. Es lejos, quizás el flete sea un poquito más caro, pero eso se maneja, se maneja, es manejable. Cosa de ser el estudio, de los costos. Perú nos valió mucho miércoles exportador y la DOC que participó el año pasado. ¿Cómo ingresar a otro mercado? La inocuidad es importante. Los fertilizantes, toda esa parte, también ver lo que no sea, pasen los parámetros. Es fundamental ahí. El etiquetado, el etiquetado es algo que es también importante que vaya de acuerdo a los parámetros internacionales. Nosotros hemos basado en lo que es la FDA, que es más exigente. Observamos también el etiquetado de Australia. Bueno, es parecido. Me parece que aprobando el etiquetado, los parámetros del FDA, es más fácil de ingresar a otros países. Hemos hecho la información nutricional de acuerdo al FDA, los tamaños, porque incluye mucho el tamaño de la letra, los colores, varias cosas. hemos demorado ahí, pero bueno, vale la pena. Al final se consigue persistiendo. Y así ingresamos por medio, Australia ingresamos por medio de un contacto que tuvimos y que nos facilitó la información de un distribuidor. Conversamos con él por medio de correo, teléfonos, bueno y le indicamos todo, le dimos todo lo que nos pidió, toda la información y aceptó y hemos ya exportado harina equino gelatinizada y harina y maca gelatinizada en valor agregado. Cuando es valor agregado a veces no es mucho los volúmenes, pero hemos empleado exporta fácil, hemos exportado y seguimos en camino, tenemos ahora otro contacto que en estos días vamos a conversar en lo que es Australia. En Brasil tenemos otro contacto y así va a realizar la exportación, pero pasó que la maca, harina y maca gelatinizada, la raíz de maca subió tremendamente de 9.50, ahora está a 70 soles y eso nos ha hecho esperar hasta el mayo aproximadamente para realizar esa exportación. El cliente se desanimó por el precio que subió tremendamente, justo ocurrió eso. Y ahí estamos, ya estamos exportando lo que es valor agregado y ya apuntamos a eso. Promperú nos ha ayudado mucho, Promperú, el miércoles exportador. A veces sucedía que yo ya había estado en las charlas exportando paso a paso, dije ya no, paso a paso no. Resulta que una vez había entre las 11 y una en la 11 de la mañana y una en la tarde había una exportación importante también. Y llegué temprano y escuché nuevamente exportando paso a paso y bueno, había cosas nuevas, y me di cuenta que uno no debe expresar ningún tema. No, ya lo escuché 5 veces. Hay cosas nuevas siempre. Y así una hay exportada, hay cosas nuevas. Recomiendo que, bueno, siempre traten de escuchar todas las charlas de miércoles exportador y seguir creciendo, seguir, tener esa visión a futuro, a estar al tanto de todos los estándares que piden internacionalmente los países, y tratar de estudiarlos y involucrarse en eso. Y empezar ya, empezar con el producto, si tienen el proyecto, empezar con el producto, hacerlo, realizarlo, mercado interno. Bueno, mi experiencia, yo he empezado con el mercado interno, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque va conociendo a los proveedores, hay buenos proveedores y malos proveedores, va conociendo, aquí nos suminista, nos vende los envases, los embalajes, los va conociendo y uno elige. O sea, cuando uno exporta ya está preparado para exportar, porque si uno nunca ha vendido un mercado interno y comienza a exportar, ahí viene el problema, ¿qué productor elijo? Elijo, falla, yo les digo que falla. Entonces, tienen que empezar el mercado interno, es mi experiencia, mía, el mercado interno, va conociendo el movimiento, va conociendo a las personas, los proveedores y lo que es mercado externo, también nos proyectamos como en marca, con marca, producto terminado, marca, ese es nuestro fin, para ser fuertes, consolidarnos, mercado interno, también, marca, producto terminado y mercado externo, con marca, es llegar con marca propia a los países destinos, claro, al principio ellos muchas veces también piden todo elaborado con su etiqueta de ellos, pero va a llegar un momento que sea con etiqueta propia, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo hablar de nuestra empresa Ferval. Gracias. Muchas gracias, Jorge, representante de la empresa Ferval, Sociedad de Anónima Cerrada. Como ustedes pueden ver, en realidad, cada una de las empresas que está dando su testimonio nos está refiriendo una serie de temas y puntos que vamos a a continuación a tocarlos, ¿no? Una vez que termine la última empresa disponer, vamos a mencionar algunos factores importantes en la parte de la gestión empresarial, la parte del producto, la actuación del producto y también en lo que significa el acceso al mercado internacional, ¿no? Ustedes, si han podido, por ejemplo, estar presentes en los seminarios relacionados al exportando paso a paso, nosotros siempre ponemos tres pilares como base del éxito empresarial en los mercados internacionales, ¿no? El producto, la empresa y los mercados internacionales. Entre, digamos, estos tres pilares se confabulan todos los factores que nosotros tenemos que poner dentro de una bolsa o una canasta para poder tener éxito en el exterior. Muy bien, para las personas que recién se han ido integrando, nosotros vamos a, luego de este primer bloque vamos a hacer un receso y luego vamos a continuar con un segundo conversatorio en el cual van a estar funcionarios de PROM Perú y también algunas personas invitadas, especialistas invitados externos para hablarnos un poco sobre una serie de temas relacionados a la facilitación de exportaciones, a la gestión aduanera, a la gestión logística, el tema de acceso a mercados, el cumplimiento, por ejemplo, de requisitos o estándares de calidad para alimentos o para productos manufacturados y también sobre el fortalecimiento de las capacidades que nosotros como PROM Perú lo hemos englobado ya en los servicios denominados ruta exportadora. eso va a ser en el segundo bloque luego del receso. Entonces, ustedes van a tener también la oportunidad de preguntarles a estos funcionarios o especialistas sobre las posibilidades, por ejemplo, que tendrían ustedes dentro de sus proyectos o dentro de las empresas con las que vienen trabajando de repente algunos productos potenciales de exportación. Bien, como tercera exposición entonces queremos presentar también a la empresa Kion Sports O sea, Anónima Cerrada, aquí nos acompaña a mi izquierda el señor Marco Ortega. Kion Sports es una empresa cuyo crecimiento se ha dado en los últimos 20 años, siendo los primeros exportadores de ajo y mango hacia Chile. Ellos han abierto mercados nuevos y dan oportunidades también a nuevas empresas peruanas. Es una empresa que procesa productos agroindustriales en modernas plantas procesadoras que tienen en el norte del país y que les brinda obviamente buenos resultados. Esta empresa ha formado parte también de programas de capacitación en el ADOC por ejemplo, en los programas y talleres especializados así como también en programas de la ruta exportadora y también ha participado en una serie de ferias internacionales y mecanismos de promoción comercial que le han permitido ingresar a nuevos mercados. Entonces, por favor, invitamos a Marco Ortega de Quión Export para que pueda realizar esta presentación y un aplauso por favor para él. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Marco Ortega, gerente comercial de la empresa Quión Export. La empresa es un negocio familiar como muchos de acá, como muchos de los exportadores peruanos que básicamente empieza de manera empírica. Muchos de nosotros hemos empezado un negocio sin la capacitación profesional quizá, pero que en el transcurso del camino hemos cometido errores y hemos necesitado perfeccionar esos errores, corregirlos. Eso pasó con nosotros. Esta empresa fue constituida por mi padre que no tuvo ninguna capacitación en lo que es comercio exterior. el capacitado fui yo. Estuve acá en PROM Perú en el miércoles del exportador desde hace seis años y empecé con el tema de exportando paso a paso. No sabía nada de lo que era la exportación. Sin embargo, me explicaron todo el proceso que se tiene que hacer para poder llegar a los mercados internacionales. Vemos la cadena de administración, la logística postproducción, las negociaciones, los costos internacionales, los fletes, los tipos de cobranzas, los seguros, las ferias comerciales y entre otras cosas que de repente mucho no sabíamos. Bueno, algo pequeño de la empresa. Nuestra empresa exporta jengibre, mango, limones y frijol castilla. Siendo nuestros productos bandera el jengibre convencional y orgánico y el mango. Nosotros fuimos uno de los primeros exportadores en entrar al mercado chileno con el mango Ken, Hayden y Edward. Al principio fue muy complicado. Simplemente exportamos un contenedor. Un contenedor que teníamos que costear nuestros costos fijos, nuestros costos y variables. Teníamos que entender que el mercado chileno es un mercado muy exigente, que no nos pedían certificaciones, pero vimos que era costoso. así que decidimos seguir exportando como lo veníamos exportando. El segundo año solo exportamos tres contenedores. El tercer año fue un año no sé si bueno para nosotros pero malo para los chilenos. El tercer año ocurrió el desastre, el terremoto en Chile. Todos sus productos eran muy caros. El mango peruano llegó con un precio muy barato. ¿Qué hicieron los chilenos? Consumir el mango. Desde ahí es el punto de quiebre en que el chileno se acostumbra y conoce más lo que es nuestro producto. Es ahí que las ventas ya no fueron tres contenedores sino se dispararon diez contenedores. Es poca la cantidad pero para una empresa pequeña o bueno en ese entonces micro como nosotros fue una cantidad considerable. Tuvimos que establecer una marca, tuvimos que establecer cajas entendimos que muchas empresas enviaban y las siguen enviando cajas genéricas. Tenemos las cajas blanca y crafts. Pero entendimos que nosotros teníamos que diferenciarnos así que implementamos un nuevo diseño de cajas para el mercado chileno que hasta la actualidad no podemos retirar. El cliente nos dice si es que ustedes no me venden con sus cajas pues no les compro porque mis ventas están básicamente establecidas con las cajas. hemos tenido un crecimiento de ventas desde el 2007 que se constituyó la empresa hasta el 2013. Como se pueden percatar hay un quiebre tremendo del 2011 al 2013. ¿Qué pasó? Capacitaciones. Empezamos con la ruta exportadora. La ruta exportadora nos ayudó a entender que un plan de exportación es necesariamente importante. No es una opción es básicamente una obligación. Nos enseñó tener bien plasmados nuestros costos de ventas. Hay muchos exportadores bueno que hasta ahora no entiendo por qué lo hacen y por qué lo dicen que consideran al drawback como su utilidad y están asustados que para enero se baja el drawback al 4% y tenemos hasta más reducción hasta el 2019. Es algo que ellos no pueden entender que el drawback no es utilidad. Si es que ustedes consideran que el drawback en su negocio es utilidad van a ver que su negocio no va a ir creciendo o si es que crece va a crecer poco. El drawback es un incentivo ¿incentivo para qué? para que ustedes inviertan en otras cosas inviertan en capacitación inviertan en ferias inviertan en abrir nuevas plantas procesadoras inviertan en tener más campos agrícolas entre otras cosas que efectivamente sí les va a ayudar a ustedes a tener mayores ventas y reducir más sus costos. Entendimos eso con la capacitación de ruta exportadora entendimos que el IGB tampoco debe ser considerado un ingreso para el exportador simplemente representa liquidez nosotros tenemos un saldo a favor del exportador pero que en muchos casos de mis colegas he visto que en sus cotizaciones consideran como utilidad el IGB no lo deben de hacer eso entendí también en la ruta exportadora entendí en la ruta exportadora de PROM Perú que las certificaciones ya no es una opción para tener más ingresos y para vender más nuestros productos ahora cuando tú negocias con tus clientes lo primero que te dicen es ¿tienes Global Gap? ¿tienes HACCP? si le dices que no pues lamentablemente no van a ingresar a los supermercados ustedes tienen que manejar y entender que esas certificaciones ya es un requerimiento entendimos también que los productos orgánicos son muy bien cotizados en el exterior o sea eso ya no es una ¿será o no será? ¿el mercado está malo? ¿no me pagan? no un producto convencional hasta el año pasado podríamos vender a 20 dólares la caja un producto orgánico estamos llegando a venderlo a 34 dólares la caja con con el drawback con el incentivo que teníamos por el estado que en ese entonces llegó a ser hasta el 12% pudimos abrir una planta procesadora de productos orgánicos en la selva central muy bien implementada vimos que teníamos que manejar una responsabilidad social notamos que la gente en provincia trabaja de una manera informal pero al cliente al americano al japonés al europeo está de moda por así decirlo que el empresario peruano tenga responsabilidad social es más esté certificado bajo eso bajo el trabajo justo estamos en un proceso de certificación porque también ya no es una opción no es un valor agregado es un requerimiento básicamente en lo que es agroexportación entendimos de que no simplemente es mi cliente me pidió dos contenedores y yo vendo dos contenedores ustedes saben que los productos agrícolas se venden según el precio de mercado y nos liquidan según el precio del mercado o sea si es que mi costo es tres dólares y cuando llegó a destino después de un mes es dos dólares me lo liquidan en dos dólares a eso hay que reducirle fletes agente de aduanas en destino comisión del vendedor allí en destino y entre otras cosas entonces ¿qué hacer? entonces ahí es donde se aplica el marketing entendimos también eso de que el marketing en la industria es muy importante no sé si ustedes habrán escuchado de las cuatro P del marketing la plaza, promoción precio y producto vimos que si el cliente me decía Marco véndeme el producto el contenedor a Miami entonces con el marketing uno entiende señor X en Miami los precios están muy bajos yo no puedo venderte a Miami yo te direcciono el contenedor a Los Ángeles California y hay mayor poder de negociación distribución de canales con el plan de exportación el valor agregado que nosotros damos a nuestro cliente es el siguiente te vendo tal producto pero yo te doy toda la logística de distribución en tu país de destino yo sé que tú vives allá yo sé que tú tienes tus compradores pero el día en que esos compradores no te manden órdenes de compra toma acá tengo toda la distribución y toda la cadena y todos los porcentajes de utilidad y comisiones que puedes manejar con los mayoristas minoristas y distribuidores ese es el valor agregado que nosotros le damos a los clientes le damos ya todo el marketing bien posicionado de la distribución del producto en destino qué más vimos en ruta exportadora vimos son las cinco S es una cultura de administración de manejo de la empresa japonesa una cultura japonesa actualmente estamos nosotros cerrando una negociación básicamente ya cerrada estamos viendo cómo exportar ya programando las exportaciones hacia Japón negociar con Japón fue muy complicado me tardó básicamente un año un año en las negociaciones cuál fue el punto de quiebre en la negociación con Japón fue cuando los invité a mi oficina y vieron que nosotros aplicamos las cinco S para ellos ver que un peruano con la cultura que todos ya conocen del peruano lamentablemente aplique una forma de manejar empresas como ellos la vienen aplicando pues les gustó y ese fue el punto de quiebre que dijo ¿sabes qué? yo cierro tantos contenedores con ustedes y nos programamos para la siguiente campaña eso fue uno de los puntos importantes que aprendimos con PromPeru vimos también que el posicionamiento en las redes sociales es también importante lo hace Camposol lo hace Sunshine ¿por qué no hacerlo nosotros? vimos también que el tema agrícola es un factor clave para nosotros en la agroindustria nos preguntamos ¿por qué Camposol invierte tanto en su agricultura? ¿por qué tiene miles de hectáreas? y vimos de que las pequeñas empresas que también exportaban cientos de contenedores no contaban con ese tipo de manejo agrícola y entendimos que el punto agrícola es importante porque desde ahí podemos reducir costos y podemos proyectar la capacidad de exportación bien señores eso es un poco breve resumen de la empresa y de lo que venimos haciendo con la ayuda de PromPeru muchas gracias muchas gracias Marco y bueno como ustedes han podido escuchar Marco es una persona muy joven pero es gerente comercial de una empresa agroexportadora que tiene menos de 6 años de funcionamiento y que viene exportando a los mercados que ustedes han escuchado y bueno la formación que él ha tenido la suerte de tener que de repente no la tuvo su padre está justamente apoyando y fortaleciendo seguramente cada vez más el crecimiento exportador de su empresa entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente no nos queda una hora para el receso antes de iniciar el siguiente bloque yo voy a a conversar con cada una de las tres empresas y luego vamos a interactuar con cada uno de ustedes bajo tres elementos ya ya los mencioné al comienzo producto empresa y mercado ellos han mencionado dentro de sus testimoniales una serie de factores que los ha que ha coadyuvado digamos al éxito del mercado internacional por ejemplo en el caso de CUNAN para primero darle la palabra a Miguel Sarmiento él mencionó por ejemplo el tema del diseño de productos colecciones que desarrolla para otras empresas y ese es uno de sus puntos fuertes el tratar de desarrollar por ejemplo productos novedosos particulares porque competencias existen en todos lados ustedes saben que los chinos son la principal competencia de los confeccionistas a nivel mundial si sale una colección si sale un diseño nuevo eso está copiado a los pocos días por los chinos y obviamente con precios mucho más bajos entonces el punto fuerte la fortaleza es como nosotros nos vamos a diferenciar en el mercado internacional y hacer frente a esta competencia cada vez más avasalladora como pueden ser por ejemplo los países del Asia como China o los del sudeste asiático entonces quiero preguntarle dentro del producto dentro del elemento producto la adaptación del mismo la adaptación del producto al mercado internacional es una fortaleza que la debemos tener todos sea el producto que sea sea el sector textil que sea el sector agroindustrial el sector manufacturero o lo que fuera entonces la pregunta para en este caso o el comentario que me gustaría que nos haga Miguel es si esta fortaleza por ejemplo está orientada al diseño de productos del desarrollo de colecciones y sobre todo al insumo que es el algodón pima que nosotros tenemos y más aún si le damos el valor agregado transformándolo en un algodón orgánico le ha representado efectivamente el éxito en el mercado internacional y de qué manera perciben sus clientes en el exterior esta fortaleza que permite que la empresa siga exportando y seguramente abriendo más mercados gracias efectivamente como tú dices nuestra ventaja competitiva es el diseño y el desarrollo de producto nosotros antes de atender a un cliente entramos en una conversación directa con ellos y tratar de entenderlos saber sus necesidades una vez que ellos lo plantean nosotros investigamos mucho no es hacer un desarrollo o un diseño por hacer en forma inmediata o tratar de contentarlo con cualquier producto nosotros hacemos una investigación muy exhaustiva en lo que es desarrollo de producto en prendas de vestir investigamos tendencias investigamos marcas no para copiarlas sino para saber un poco en qué en qué línea están yendo porque en el mundo de la moda del diseño de prendas es muy importante seguir las tendencias los colores las texturas los algodones y cómo tratar de adecuar todas esas tendencias esos insumos al concepto del cliente es muy importante para nosotros y eso lo hemos venido aprendiendo en los últimos años entender al cliente entender su concepto entender su marca entender su mercado objetivo si nosotros entendemos y logramos eso el cliente va a tener éxito con sus clientes y ese éxito se va a repercutir en nosotros en las compras nosotros hemos a veces hecho colecciones para clientes que han tenido un éxito rotundo porque hemos investigado bien el concepto hemos investigado bien su mercado objetivo hemos viajado hemos estado con él en las ferias hemos estado con él en sus tiendas hemos visto cómo compra el cliente el producto entonces eso nos ha permitido tener un feedback de todo el tema de desarrollo y si en este mercado en este negocio en el cual me muevo es importantísimo tener claro todo el tema de investigación de tendencias y el cliente lo percibe en verdad el cliente cuando no percibe eso cuando no ve que tú lo ayudas en el proceso de desarrollo de producción simplemente te deja de lado y va a haber otra empresa que lo va a hacer sea local o extranjera entonces es importante adelantarse mucho a esto del desarrollo del diseño tratar de superar las expectativas del cliente y que él lo vea reflejado en su producto final a la hora de venderlo eso va a ser el éxito de un poco de las ventas que uno concrete muy bien por supuesto el tema digamos de la adaptación del producto al mercado internacional pasa en realidad por percibir como dice Miguel o detectar o identificar en realidad cuáles son los gustos y preferencias del cliente el cliente europeo es distinto al cliente asiático y es distinto al cliente norteamericano incluso hasta la forma de hacer negociaciones lo mencionaba también en su testimonial marco miren como una empresa japonesa digamos pudo definir comprarles a ellos simplemente por por haber percibido que dentro de la empresa dentro de la gestión empresarial de la empresa estaban incorporando una metodología de calidad que es básica pero que obviamente proviene incluso de la filosofía japonesa que son las 5 S entonces entonces es importante que nosotros lleguemos a nuestros clientes a través de productos que satisfagan las expectativas y las necesidades las modas los gustos las preferencias los hábitos alguna vez por ejemplo a mi me tocó estar en Israel por una serie de circunstancias y bueno yo no no conozco mucho de la cultura judía y sin embargo un día sábado resulta que no funcionaba absolutamente nada en el hotel no había transporte público no había ningún servicio uno tenía que prácticamente servirse dentro de un restaurante tú veías a los monstruos el día anterior o el día posterior al sábado pero el día sábado no había absolutamente nadie entonces había mucha gente muchos turistas que se quejaban pero nadie se había dado cuenta de los que obviamente no sabían que ese día sábado es sagrado para los judíos que es el denominado Shabbat y no funcionan ni siquiera los ascensores o sea la persona tiene que bajar por las escaleras entonces nosotros tenemos que entender en realidad para hacer negocios las culturas las diferentes culturas les he puesto el ejemplo de la cultura judía pero está la cultura árabe la cultura musulmana están las culturas orientales está la cultura norteamericana también otra forma de hacer negocios son mucho más directos está la cultura europea en donde la puntualidad es básica entonces desde ese tipo de detalles que a veces nosotros los dejamos pasar de lado porque bueno estamos inmersos en una cultura peruana que es distinta también cuando un europeo un americano o un asiático quieren hacer negocios con peruanos ven el librito y dicen la puntualidad no es importante entonces esa es parte de nuestra cultura y lo sabe todo el mundo puede ser lamentable pero es parte de nuestra cultura parte de nuestra idiosincrasia claro nosotros queremos cambiar porque queremos ser como los europeos queremos ser como los americanos pero es nuestra cultura y tenemos que aceptarla y la aceptan las personas que vienen a hacer negocios con nosotros nosotros siempre nos disculpamos y decimos bueno si el tráfico una serie de excusas porque llegamos tarde pero lamentablemente para ellos la hora es la hora y por eso pueden definir si es que hacen o no negocios contigo lo mismo sucede por ejemplo hablaban de las redes sociales con el tema por ejemplo de una página web que tan importante puede ser por ejemplo para una empresa tan grande como Sunshine o como Camposol tener una página web si sus exportaciones no las hace a través del comercio electrónico o que tan importante puede ser por ejemplo ya hablando de empresas mineras desarrollar una página web también hablaba por ejemplo Marco del tema de responsabilidad social una empresa a través de una página web tiene una tribuna para llegar con un mensaje sólido conciso a los diferentes clientes potenciales clientes y comunidad en general ustedes saben los problemas que existen por ejemplo con las empresas mineras la cantidad de problemas por el tema de impactos ambientales de daños a las comunidades en donde se encuentran afincados etcétera entonces una página web muchas veces ayuda a menguar por ejemplo este tipo de problemas o por lo menos hacer visible un poco las acciones sociales que puede estar realizando una empresa exportadora si bien es cierto bueno tiene un fin económico toda empresa obviamente tiene como fin ganar dinero ¿no es cierto? hacer utilidades ese es el fin una empresa no es una beneficencia obviamente tiene que trabajar para ganar dinero y si no gana dinero tampoco van a ganar dinero las personas que trabajan dentro de la empresa entonces bueno es todo un todo un tema este pero el tema de las redes sociales también es muy interesante ¿no? entonces nosotros ¿cómo podemos llegar por ejemplo a nuestro cliente final? si no es a través de las tecnologías de la información o incluso también a través de las de los canales convencionales bien entonces para no irnos del primer elemento nosotros estuvimos hablando del tema del producto quiero darle paso también a Jorge Fernández de la empresa Ferbal que fue la segunda empresa que expuso su testimonial y él también habló de otro elemento básico el tema del etiquetado ¿no es cierto? el etiquetado también es es un factor importante al momento de ingresar al mercado internacional ¿no? así como las culturas son distintas en en Europa en Asia en Estados Unidos el tema de los estándares de calidad ¿no es cierto? también es importante tomarlo en cuenta en Estados Unidos por ejemplo tenemos una una institución muy fuerte que se denomina FDA sobre todo para alimentos en el caso de de Ferbal obviamente ya hemos escuchado él comercializa y exporta también productos agroindustriales harina de maca gelatinizada y harina de quinoa gelatinizada entonces es un producto de consumo humano y un producto de consumo humano es mucho más complicado a veces sobre todo en el aspecto de la inocuidad que un producto manufacturado un producto que bueno va a servir de repente para vestir o simplemente como accesorio de vestir o bueno para trabajar en otras cosas un producto de consumo humano tiene que pasar por una serie de estándares de calidad para poder no solamente satisfacer la calidad de las papilas justativas de las personas que lo van a consumir sino también para que no haga daño al organismo hay una serie de productos químicos que obviamente están afincados están asentados en los productos finales que nosotros consumimos a diario no nos damos cuenta y por eso es que después venimos con problemas de salud hasta incluso con problemas de cáncer o de cualquier otro problema de salud justamente porque el tipo de alimentos que nosotros consumimos tienen demasiadas toxinas o demasiados elementos o residuos químicos hace aproximadamente un mes y medio nos devolvieron un cargamento de 230 mil kilos 230 mil kilos de quino de Estados Unidos ¿por qué? porque superaban los límites máximos de residuos químicos que contenía esa quino y nosotros no nos damos cuenta muchas veces de eso y comemos no solamente quino sino una serie de productos agroindustriales frutas y hortalizas que contienen estos productos químicos elevados en sus estándares o sus rangos de residuos químicos entonces nosotros tenemos que darnos cuenta por ejemplo de los requisitos de acceso a los mercados y uno de los requisitos que mencionó Jorge fue justamente el tema del etiquetado en Estados Unidos por ejemplo hay toda una normativa para el tema del etiquetado ustedes van por ejemplo aquí a algún supermercado y pueden ver por ejemplo las características del producto los ingredientes los insumos y algunos algunas etiquetas mencionan a los productos o los insumos con letras muy chiquitas algunas con letras más grandes quizás porque no tenemos una normatividad adecuada aquí pero en Estados Unidos eso no pasa nosotros tenemos que saber que las letras grandes por ejemplo un areal 10 para ponerlo mucho más sencillo tiene que decir qué producto es un areal 8 una letra un poco más pequeña de dónde proviene en un areal 12 debería decir si el producto contiene gluten si no contiene si el producto es orgánico si no es orgánico etcétera entonces todo eso está dentro de una normativa de etiquetado para ingresar al mercado de Estados Unidos y como les repito la FDA que es el símil de DIGESA acá que es la Food and Drug Administration o la o la institución que tiene que velar por el ingreso y la salida también de productos alimenticios es muy drástica por eso es que nos devolvieron este cargamento de quinoa supuestamente orgánica se está enviando a Estados Unidos y así sucede todos los días con una serie de embarques que son detenidos en los mercados internacionales por problemas sanitarios entonces quiero darle pase a Jorge para que nos explique un poco estas características por ejemplo que le piden en el mercado en este caso en el mercado australiano sobre el tema del etiquetado el mercado australiano también es un mercado muy exquisito el mercado australiano es un país muy cosmopolita existen viviendo en ese país personas de distintas partes del mundo sobre todo bueno de la parte de Asia Australia se abrió hace muchos años al mundo porque era un país que bueno tenía muy poca población y bueno ahora con los servicios de educación que ellos venden al mundo hay mucha gente joven sobre todo que va a estudiar no solamente inglés sino van a estudiar una serie de carreras al mercado australiano provienen básicamente de la zona de Asia pero también hay personas europeas americanos y de países latinoamericanos yo estuve el año 2012 en Australia y me encontré con muchos colombianos estudiando chicos colombianos estudiando en las universidades australianas había también peruanos pero me sorprendí en realidad la cantidad de colombianos que había en ese momento y yendo a los supermercados revisé que vendían quinoa era me parece que uno de los primeros años en los cuales se vendía se expendía quinoa y quinoa orgánica incluso y la quinoa no venía de Perú sino venía de Bolivia Bolivia ya había ingresado al mercado australiano con su quinoa nosotros todavía no actualmente ya hemos ingresado al mercado australiano con quinoa peruana pero respecto al tema del etiquetado yo me daba cuenta que en el etiquetado por ejemplo no decía made in Perú ni made in Bolivia decía hecho en Australia los australianos son muy nacionalistas y ellos prefieren comprar productos hechos en Australia que hechos en otras partes del mundo igualmente con los temas de diseño por ejemplo las confecciones la ropa los accesorios de vestir todo era productos diseñados en Australia no decía la procedencia podía haber sido el producto peruano podía haber sido el producto de otra parte del mundo pero decía diseñado en Australia es decir en Australia obviamente hay mucho diseñador que encarga la producción de sus confecciones a distintas empresas del sudeste asiático sobre todo de China por ejemplo son mercados mucho más cercanos y en donde pueden obtener digamos productos con precios más asequibles por la mano de obra más barata pero esto es lo que mencionaban los etiquetados y eso es lo que normalmente ven los consumidores finales al momento de ir a un supermercado a una tienda a un retail para comprar estos productos entonces Jorge quisiera darte la palabra para que nos expliques un poquito más sobre estas características estos requerimientos relacionados por ejemplo al etiquetado y a otro tipo de estándares de calidad que te pide el mercado australiano siendo un mercado muy exigente y como tú siendo todavía una pyme obviamente deseamos que tú vayas creciendo con el transcurso del tiempo y te conviertas en una empresa mediana y te consolides no solamente en el mercado australiano sino también en otros mercados importantes ¿cómo has logrado por ejemplo cumplir con estos altos requerimientos de calidad específicamente en el tema de etiquetado de los temas sanitarios considerando que estos productos son de consumo humano? Sí es prácticamente tuve la información por PROMPERÚ porque yo ignoraba todos los etiquetados y no cuidados etcétera bueno yo lo vi interesante al mercado australiano comencé a estudiarlo repito una vez más me ayudó mucho la forma PROMPERÚ cómo aprender a estudiar los buscadores todo eso que aprendí en ADOP por ejemplo lo estudié vi la forma los requisitos que pedían y la forma cómo se distribuyen los productos cómo llegar al porque cada país tiene forma cómo llega al producto final al consumidor hay distribuidores hay tiendas son directas que venden directo al consumo supermercados mayormente las tiendas están dentro de los supermercados tienen un lugar aparte no es como acá que hay bastante bodega bueno lo estudié el mercado el etiquetado por ejemplo observé que era parecido al de Estados Unidos me di cuenta si bien cada país tiene su forma etiquetada pero me di cuenta que el etiquetado de Estados Unidos es ese modelo es la forma que puede ingresar que puede ingresar a los demás países incluso me parece a la Unión Europea vi que con ese etiquetado podía ingresar a Australia lo estudié el etiquetado el tamaño de la letra el color la información nutricional fondo blanco las letras oscuritas la marca el producto tiene que ser bien detallado grande una medida mínima también el peso el peso bueno en dos idiomas mi lengua inglés y español porque se vende en Perú y Australia después los ingredientes todo va como un orden bajo esos parámetros lo hice no fue fácil demoré varios meses consulté por acá o usted en Perú o en otros lugares bueno y finalmente tuve esa información y bueno lo hicimos detalladamente la información nutricional salió bien por eso ingresó si no nos hubieran devuelto el producto también lo que es inocuidad es muy importante exigentes tenemos que ser con quienes trabajamos en el proceso porque también mercado peruano es una forma que ingresamos no es por diferenciarnos solo en gelatinizados sino en la inocuidad y últimamente nos han preguntado justo lo que Edad mencionó hace un momento sobre la quinoa que han devuelto nos han preguntado ¿no será? ¿se nos han comprado esa quinoa que les han devuelto? que tiene mucho bueno productos inorgánicos ¿no? que es dañina para la salud y realmente eso ha hecho daño al país y de esa forma hemos ingresado a Australia inocuidad el etiquetado exigente que lo hemos cumplido 100% cuidadosos cuidadosos muy cuidadosos también lo que es la parte orgánica no tenemos sello orgánico todavía pero en esa parte también muy exigente y hemos llegado a estar gracias a Dios hemos entrado a ese mercado y también como lo repito la forma de los de ingreso como se ingresa a ese mercado con un distribuidor y bueno vamos a seguir en el mercado australiano vamos a seguir más introduciendo porque yo pienso viajar a Australia a un momento determinado no muy lejano y contactar con los distribuidores más ahí y llegar nosotros mismos a hacer distribuidores tener nuestra sucursal ahí todo eso tenemos que estudiarlo porque el camino es largo todavía lo había Estados Unidos yo pensé en algún momento viajar y poner ahí una distribuidora pero lo veo australiano más factible más factible por el momento y a Estados Unidos después pensamos ingresar porque tenemos ahí contactos también no sé algo más resumen digo que es exigente en todos los parámetros que es etiquetado inocuidad y lo que es la parte orgánica y darle toda la información que nos pide el importador y contestarle rápido máximo 24 al máximo satisfacerle todos sus requerimientos excelente gracias muy bien entonces ya hemos escuchado digamos dos comentarios interesantes sobre el tema de cómo nosotros tenemos que adaptar nuestros productos a los mercados internacionales a las exigencias del consumidor nos ha hablado en primer lugar Miguel sobre el tema del diseño del producto de cómo por ejemplo podemos responder a través de conceptos novedosos de innovación de productos de hacer caso a las tendencias a las modas a los gustos y preferencias de los clientes finales de los consumidores o de las empresas que nos piden a nosotros desarrollar productos para los mercados externos ahora y luego bueno Jorge nos habló un poco sobre el tema de la inocuidad su producto es un producto de consumo humano tiene que ver mucho con inocuidad alimentaria con cumplir con una serie de requisitos o estándares de calidad en tema de etiquetado envasado incluso ahora yo quisiera también darle la palabra a Marco Ortega de la empresa Kion Sport igualmente en el tema relacionado al producto él mencionó también dos elementos importantes ¿no? y entre otros que me parece que tendríamos que volver a enfatizar por ejemplo él mencionó que diferenció hizo una diferenciación por ejemplo respecto a la exportación de productos a Chile en el diseño de cajas y ese parece que fue la fortaleza que generó que hasta el momento hasta el día de hoy las empresas chilenas le requieran el producto bueno me imagino que por el producto mismo pero también como gancho ¿no es cierto? visual incluso es por el diseño de las cajas que ellos han confeccionado y por otro lado él mencionó también otro tema relacionado al tema de las certificaciones él dijo algo muy interesante las certificaciones no es una opción ¿no? el día de hoy las certificaciones internacionales se han convertido en un más du o en un debe ser ¿cierto? algo que tenemos que nosotros desarrollar porque si no no vamos a poder ingresar a los mercados internacionales las certificaciones por ejemplo en el campo en el campo agroindustrial de alimentos son infinitas tenemos tenemos certificaciones orgánicas de coeficiencias medioambientales tenemos certificaciones de HACCP tenemos de ISO 9001 tenemos certificaciones que tienen que ver por ejemplo con las culturas o con el tema de religiones la certificación kosher para la comunidad judía tenemos la certificación halal para la comunidad árabe musulmana entonces tenemos que nosotros tomar en cuenta por ejemplo esos requerimientos también que van a ya ni siquiera van a formar parte de la diferenciación de la empresa sino se están estandarizando si nosotros no cumplimos por ejemplo con certificar orgánicamente un producto de repente el mercado internacional en el futuro no nos va a volver a comprar y por otro lado el tema de la responsabilidad social y el comercio justo que también se convierte en otra certificación demostrarle por ejemplo a empresas japonesas o empresas chilenas básicamente empresas de países desarrollados que nosotros estamos haciendo comercio justo que no solamente nosotros como empresa nos estamos llevando toda la plata sino que está siendo equitativamente distribuida entre todos los actores de la cadena exportadora o exportadora en este caso desde el productor el acopiador el comercializador el exportador el distribuidor hasta finalmente que llegue al producto al consumidor final entonces estas tres cositas me gustaría que las comentes Marco el tema de la diferenciación de tus productos comenzando por el diseño de cajas que es lo que escuché el tema de las certificaciones ¿no es cierto? y de la responsabilidad social del comercio justo como una buena práctica digamos a seguir por todas las empresas que seguramente se van a ir formando en los próximos años de cara al mercado internacional bien gracias a ver el tema de marketing básicamente el de las cajas para el acceso a los mercados en nuestro negocio de las agroexportaciones es muy difícil ya diferenciar la fruta o el vegetal ¿no? porque básicamente en su mayoría todos son iguales simplemente se diferenciaría por colores quizá por el tamaño o calibres pero es muy poca la diferenciación ya del producto en sí así que decidimos ver cómo haríamos para que los compradores finales adquieran más el producto de nuestro importador vimos el tema de las cajas como una opción altamente rentable ¿por qué? si ustedes ven una caja marrón frente a una caja verde y con colores tropicales para una fruta tropical como lo es el mango creo que la mayoría se lanzaría por el color verde tropical que llaman simplemente por tema de visión ese fue el punto clave que nosotros decidimos implementar esos colores de cajas y es ahí cuando nuestro cliente nos dice ¿sabes qué marco? funcionó la gente ahora simplemente nos compra tus cajas nos dice ¿sabes qué? señores véndeme la fruta de las cajas verdes ya lo reconocen así entonces esa misma filosofía quisimos aplicar en el mercado americano funcionó mi cliente también me dice ¿sabes qué? véndeme con esas cajas verdes porque ocurre lo mismo ¿sabes qué señor? quiero el mango de la caja verde no de la caja marrón de la caja verde porque es más llamativo las ventas se resuelven más rápido pero ¿de dónde aprendimos esto? siempre se lo digo a mis compañeros de estudios a mis amigos exportadores benchmarking aprender de los grandes ¿quién fue o quién es nuestro modelo o nosotros a seguir? pues un monstruo como lo es Camposol en nuestro rubro ¿qué hizo Camposol? sus cajas ellos venden fruta con cajas negras dirán negras no llama la atención no es que tiene una estrategia con las cajas negras el producto la fruta si es que tiene manchas no es muy visible con cajas negras en el exterior el negro es un color de élite de seriedad de elegancia ellos direccionan su mercado hacia un consumidor A entonces ahí vimos que el tema del marketing en la agroindustria en la agroexportación es muy muy interesante ese es uno por el tema de las cajas dos certificaciones cuando empecé a exportar a Estados Unidos nosotros no contábamos con ninguna certificación pero sí donde procesamos nuestro producto ellos nos dijeron ¿sabes qué? tú vas a necesitar el HACCP acá tengo mi certificado nuestros proveedores cuando no contábamos con campos agrícolas señor tengo Global Gap mi producto cuesta más como nosotros no sabíamos empezamos recién en el negocio ok pagamos un adicional más y efectivamente nuestro cliente nos dijo oye ¿sabes qué? necesito el Global Gap y necesito el HACCP para tu producto como requerimiento mínimo para ingresar a supermercados americanos luego en la siguiente campaña vimos de que todos y todas las plantas tenían certificaciones ya no estaba la condición del agricultor de decirnos ¿sabes qué? págame más por mi certificación simplemente uno va ¿tienes certificación? no, no te compro ¿por qué? porque nuestro comprador en Estados Unidos nos dice eso ¿tienes certificación? no, lo siento entonces no pude entrar a los supermercados sin certificaciones es ahí donde nosotros adquirimos campos agrícolas y certificamos nuestros campos aparte de que son muy buenas prácticas que nos ayudan a reducir costos nos ayuda a la responsabilidad social que es el tercer punto que también quiero responder ustedes imaginan llevar un campo agrícola de manera empírica que un ingeniero te diga y venga ¿sabes qué? necesitamos esto, esto, esto porque hay enfermedades esto, esto, esto para hacer que tu fruta sea más grande de un momento ¿ustedes saben qué sobrecostos esto causa? con la certificación GlobalGap nos piden ¿sabes qué? tienes que tener una serie de formatos estructuras un plan de siembro un plan de cosecha lugares óptimos para tus trabajadores con todo ello nos dimos cuenta que si gastamos por decir cinco mil dólares en una hectárea hemos reducido a dos mil o tres mil dólares nuestros costos por hectárea gracias a qué? a la certificación igual con el HACCP en el HACCP nosotros medimos en planta lo que es trabajo hora hombre por decir llegar de acá a la puerta es óptimo ir de frente nos cuesta más ir en zig zag y llegar a la puerta es así como trabaja el HACCP el HACCP te alinea cómo es que debes de manejar tus plantas y en cierta manera también nos ayuda a reducir costos todo está en base a costos ninguna certificación es en vano para un empresario una certificación tiene que dar rentabilidad tercero la responsabilidad social qué es lo que hacemos nosotros nosotros en primer lugar capacitamos al agricultor como lo dije en la reseña breve de la empresa la agricultura para nosotros es el factor clave y crítico de toda exportación desde allí podemos reducir considerablemente nuestros costos de exportación pero qué sucede si nuestro agricultor no tiene una capacitación en tema de agricultura simplemente maneja sus campos de manera empírica pues me va a dar un producto mal me va a dar demasiadas mermas no voy a cumplir con mi programa y entre otras cosas qué hacemos capacitamos al agricultor cómo debe cosechar qué debe de aplicar cómo debe de hacer su manejo de las plantas invertimos en la selva central en educación para los agricultores que trabajan con nosotros cómo nos ayuda esto nosotros hacemos una inversión no millonaria una inversión en educación sujeta a los bolsillos de la empresa esto nos ayuda a generar alianzas con los agricultores alianzas en términos de precios ¿por qué? yo le digo y manejo con el agricultor invierto en esto manejamos esto de cierta manera pero me gustaría trabajar contigo de acá cinco años tener un lazo comercial extenso pero un precio flat si es que el precio acá en Perú está dos soles yo te pago a tres soles cincuenta pero ojo si es que el precio acá en Perú está seis soles tú tienes que seguir respetando el precio de tres soles cincuenta uno va con esas condiciones a negociar porque uno ya conoce cómo se está manejando el mercado internacional el agricultor cuando escucha si es que en Perú el precio puede bajar hasta un solo cincuenta centavos que va a recibir tres soles cincuenta el agricultor está ganando es ahí cuando ya se estrecha un lazo comercial en donde la empresa gana y el agricultor gana brindamos capacitaciones a nuestros trabajadores en las plantas procesadoras hacemos eventos por ejemplo hace una semana hicimos un evento navideño para todos los trabajadores de la planta hicimos un como una gincana en la selva central un trabajo social eso estrecha mucho más el compromiso de los trabajadores para con nosotros esa afinidad ese compromiso social que nosotros manejamos cuando traemos nuestros compradores americanos y japoneses ven de que hay una buena conexión entre trabajador y jefe les gusta eso ven de que el trabajador tiene la indumentaria necesaria para procesar los productos ven de que no están enfermos ven de que tenemos un botiquín preventivo ven que tenemos seguridad para los trabajadores eso a ellos les gusta cuando les paseamos a nuestros campos agrícolas ven que el agricultor está feliz que el agricultor cuando los ingenieros de la empresa se acercan le dicen por favor tomen asiento ven que tienen una choza una casa un lugar donde estar sentados un baño ustedes se imaginan tener un baño en la montaña ven que se ha implementado ciertas cosas el comprador está más que feliz esos son los puntos que nosotros en la agroindustria tenemos que aprender y manejar porque es beneficio de la empresa y todo se resume en costos en reducción de costos excelente excelente bueno felicitaciones a las tres empresas y muy buenos testimoniales creo estamos aprendiendo todos incluso yo también porque ellos están en la cancha nosotros trabajamos mucho con las empresas pero nosotros aprendemos a diario de las empresas no solamente porque ellos son los que finalmente exportan sino porque también nos enseñan a conocer sus necesidades a identificar realmente cuáles son las necesidades que las empresas requieren implementar en este momento para poder afrontar el mercado internacional ustedes saben que el comercio internacional es muy cambiante y nosotros tenemos que ir a la par a las necesidades del mercado internacional y obviamente a las nuevas necesidades que se generan en fortalecimiento de capacidades de las empresas exportadoras y potenciales exportadoras hemos terminado recién con el primer punto que es el de producto claro podríamos hablar mucho más sobre los factores que inciden en lo que significa un producto de calidad nos ha faltado por ejemplo hablar sobre el tema de marcas quizá vamos a dejar algunos minutos si por ahí alguno de ustedes tiene preguntas para ellos levantar la mano nosotros nos vamos a acercar con algún micrófono para hablar sobre de repente algunas cosas que han quedado en el tintero alguien mencionó también el tema de marcas por ejemplo una de las formas de diferenciarnos en el mercado internacional es el desarrollo de marcas por ejemplo Miguel Sarmiento mencionaba desarrollan colecciones obviamente no sabemos si de repente las venden como barca blanca o ya con su marca propia esa pregunta bueno ya no ya no ya no lo voy a pasar el micrófono porque me gustaría que la hagan ustedes así como esa pregunta alguna otra relacionada al tema del producto más adelante vamos a hablar sobre el tema de la gestión empresarial el factor o el pilar empresa y el otro factor que es el de mercados el de acceso a mercados en donde vamos a hablar del tema de tratados de libre comercio oportunidades comerciales la competencia en el exterior los canales de distribución solamente si es que tienen consultas respecto al producto a la adaptación del producto al mercado internacional adelante por favor ya disculpe una pregunta el algodón que venden el algodón que vende dice que hay pima y orgánico ¿no? ok el pima es una hebra larga y el orgánico ¿puede explicar la diferencia por favor? gracias el orgánico básicamente es un algodón que también puede ser pima o tanguis como un algodón regular pima y tanguis el orgánico es simplemente un algodón que ha sido cosechado y cultivado sin pesticidas y con una certificación internacional como por ahí bien lo dijo Marco este simplemente son empresas internacionales que certifican que los procesos de cultivo en las regiones donde se cultiva y se cosecha cumplan estándares de calidad internacional como que no use pesticidas que se cultiven bajo ciertos propiedades de la tierra bajo campos cuidados bajo una protección del agricultor etcétera pero básicamente es un algodón que puede lucir tan igual como el algodón regular ahora en orgánicos también hay hay una clase que se llama algodones nativos que son algodones en donde la copa del algodón normalmente la conocemos blanca hay copas de algodón que son de colores naturales terrosos como un marrón un verde muchas veces desde ese algodón sale el hilado y se hace la tela de frente sin pasar por ningún proceso químico de teñido simplemente de la copa del algodón sale el hilado y la tela eso también se conoce como un algodón nativo y que también es certificado hay dos o tres empresas que certifican el algodón acá en Perú una de ellas es Cox y muchos de mis clientes solicitan esa certificación cuando se trata de algodón orgánico sobre todo en el Pima simplemente te exigen una certificación de que sea un algodón netamente peruano acá hay un par de empresas importantes puedo mencionar la Cretex que es la que tiene certificaciones en algodón Pima y es la que te solicitan tus clientes a la hora de vender de la Pima Perú ¿Alguna pregunta más? Sí para Quión Export quería saber si ha sido determinante el tema de que consigan terrenos agrícolas para lograr la certificación y eso podría decir que ya el tema de las personas que acopian tal vez y luego hacen la exportación y ya no tienen futuro por este tema de que no pueden aplicar una trazabilidad no tienen el resultado de buenas prácticas agrícolas fuerza de manufactura Bien nosotros tenemos sí terrenos agrícolas pero no nos abastecemos entonces ¿qué hacemos? Vamos a los agricultores nosotros no acopiamos como bien mencionas cuando una copia tiene un gran riesgo el riesgo ¿cuál es? de que difícilmente tú puedes dar trazabilidad a ese acopiador porque ese acopiador te puede decir yo coseché del fondo A que tiene todas las certificaciones pero tú no sabes si puedo cosechar el fondo CDF que no tenía ninguna certificación es por ese motivo que nosotros no acopiamos otro no acopiamos porque el acopiador se lleva cierto porcentaje de rentabilidad entonces ¿qué preferimos nosotros? tenemos un área de cosecha nosotros tenemos alianza e invertimos con los agricultores manejamos sus campos uno se reducen costos me estoy ahorrando lo que es el pago que se le debería dar al acopiador dos le doy la trazabilidad adecuada y tres ya no asumo el riesgo de estar incurriendo en no saber qué insumos o qué pesticidas están aplicando a esos campos agrícolas que uno no conoce buenos días dos preguntas para Miguel ya están en desarrollo de producto no me quedó claro si ya están produciendo marca propia y si eso es así un poco que cuenta la experiencia cuál es la diferencia entre obviamente hay una diferencia entre el outsourcing para producir otra marca y la marca propia pero la experiencia en sí qué cosa resultó que no resultó en ese intento y lo segundo es un poco lo que plantea Marco las certificaciones en el mundo del agro en el mundo textil qué se valora ISO o simplemente hay certificaciones más específicas que valora el mercado sí mira nosotros desde que empezamos nuestra empresa tenemos un modelo de negocios que básicamente como lo mencioné al principio era ODM Original Design Manufacturing una empresa con diseño original nosotros diseñamos y producimos prendas de vestir con nuestros diseños o bajo nuestra supervisión en diseño para otras marcas ese es el modelo que nos ha funcionado cada vez ha aumentado más los clientes que no están dispuestos a invertir en sus propias empresas en desarrollo de producto y buscan empresas como nosotros que le solucionen el problema al principio no eran tantas las empresas ahora nos damos cuenta que son muchos más me dicen sabes que Miguel yo tengo la marca tengo las tiendas tengo el capital pero no quiero invertir en desarrollo eso te lo dejo a ti tú simplemente diseñame preséntame las colecciones yo nomás te explico el concepto te doy mi chip y tú desarrollame todo y simplemente nosotros desarrollamos todo para su marca con tendencias con colores con investigación con todo lo que tenga que ser marca propia nosotros no hemos invertido mucho creemos que para tener una marca propia necesitas invertir mucho dinero tener una estrategia muy clara y bueno no ha sido nuestro modelo de negocios hay muchas empresas que si lo han desarrollado yo felicito mucho a esas empresas porque en verdad es una inversión muy fuerte una dedicación muy fuerte pero creemos que nuestro modelo de negocios ha funcionado muy bien nuestras empresas reconocen ese valor agregado que les damos y bien ha funcionado bien siempre hemos diseñado para otras marcas en Estados Unidos en Sudamérica ahora estamos ingresando con el algodón orgánico Alemania por ejemplo un mercado que no esperábamos pero que que han reconocido en el algodón orgánico con diseño una ventaja para sus marcas en ese país de destino en cuanto a las certificaciones en el algodón en el algodón Pima o orgánico son importantes si las piden yo las tengo de mis proveedores porque yo no la produzco yo el insumo no lo produzco yo lo compro de otros proveedores pero si me lo solicitan como constancia de que por ejemplo en una producción de algodón orgánico fue comprado a empresas que tienen esta certificación como GOX por ejemplo que es una certificación internacional y si si la solicitan y ellos mismos la promocionan en sus marcas en destino en el Pima si me la piden también pero una certificación mucho más no tan importante como puede ser una GOX simplemente que me piden una certificación de que sea desarrollado por una empresa de prestigio que tenga un respaldo a nivel nacional o a nivel internacional y si eso si se puede conseguir y aparte el cliente también créanme que si sabe de lo que está comprando conoce mucho de las empresas que proveen el algodón tengo clientes en Estados Unidos que de frente me dicen mira yo sé que tú tienes que comprarle a tal y a tal empresa tú confirmame esa compra y el producto la orden la tienes entonces por ese lado los clientes también conocen mucho lo que están comprando no son no es que no conozcan y no sepan y tú le puedas decir no si yo produzco tal algodón con tal certificación no ellos ya conocen saben muy bien y no puedes ahí engañar así que hay que ser muy sinceros en lo que ofreces ¿no? Muy bien bueno ya la última la última pregunta por favor porque si no el tiempo nos va a quedar chiquito y todavía nos falta desarrollar dos temas adelante gracias no solo Marco una consulta Marco de Kion ¿cómo se están manejando respecto a la tendencia de los precios en razón a cómo manejan los mercados hoy en día las grandes empresas exportadoras muchas veces que ellos se vinculan como socios estratégicos del mercado y muchas veces envían sus productos a consignación ¿cómo se están manejando ustedes con los márgenes y con esa tendencia de los precios que muchas veces a mitad de campaña ya están tirando los precios por los suelos ¿no? Bien sí lo que usted dice es muy cierto depende mucho de las políticas de las empresas hay empresas que consideran que son grandes exportadoras porque wow exportaron 100, 200 contenedores pero como usted dice están asumiendo de que el precio en el destino se venga para abajo no hacen un estudio yo prefiero enviar 50 contenedores cuando hago una proyección histórica y sé que los precios van a estar regularmente buenos pero para qué enviar más contenedores si que sé que el precio está lleno es en tendencia abajo ¿para qué? para decir a los demás vendí 100 contenedores no nosotros no manejamos esa política nosotros hacemos un estudio de mercado histórico de 5 años vemos qué se vende qué calibre se vende y a qué precios se venden y dónde se venden en qué puertos se venden más para eso que también tenemos nosotros a nuestro comprador que es la persona viva que nos da información real de cuánto estará un producto de acá a dos semanas o cuánto está ahora el producto el comprador te va a decir ¿sabes qué? envíame más contenedores envíame ¿pero por qué? porque ese importador te va a ganar sus comisiones de la venta pierdas o no pierdas ese importador va a ganar la comisión de las ventas si vendió 30 mil dólares su porcentaje va en un 10% más o menos se va a llevar el 3 mil dólares obvio que le va a convenir pedirte más más pero hay que usar un poco más la información histórica las proyecciones analicen ¿qué prefieren? ¿ganar poco o perder? no lo sé esa es decisión de cada uno ¿no? muy bien excelente entonces yo creo que hemos cumplido digamos con esta primera parte hemos hablado un poco sobre los factores importantes que inciden en el tema del producto su adaptación cuando miras al mercado internacional bien ahora vamos a pasar rápidamente al otro elemento que es importante la gestión empresarial la empresa ¿no? o sea obviamente tenemos el producto tenemos un mercado pero si no tenemos una empresa que administre ese producto y que se contacte con el mercado pues entonces no va a existir comercio internacional entonces por eso es importante también resaltar en el caso de los tres varios de los elementos que han mencionado durante sus exposiciones y ahora quisiera comenzar ya no en orden sino quiero primero darle pase a Jorge Fernández porque mencionó un tema interesante en el caso de la gestión empresarial él dijo ayuda mucho comenzar primero por el mercado interno para luego digamos con esa expertise normalmente no es igual vender el mercado interno al mercado internacional pero por lo menos con esa expertise poder tener digamos una como se dice una cancha para llegar al mercado internacional porque finalmente los actores en el mercado local son los mismos a diferencia o a pesar de que las diferencias en cuanto al formato a la dinámica es distinta igual va a haber un comprador igual va a haber una cadena logística igual va a haber una gestión ¿no es cierto? si no es aduanera va a haber de todas maneras alguna gestión administrativa que tenemos que hacer para poder ingresar nuestros productos a un determinado supermercado etcétera con miras con miras al mercado internacional entonces me gustaría Jorge que por favor nos menciones además de eso que otros aspectos han ayudado por ejemplo a fortalecer tu gestión empresarial el tema de la capacitación obviamente ya lo hemos mencionado Jorge ha venido desde hace muchos años a capacitarse en los miércoles del exportador en los talleres del lado y en una serie de herramientas también de fortalecimiento de capacidades pero quisiéramos que además nos menciones por ejemplo que otros factores han incidido por ejemplo en el fortalecimiento de tu empresa dentro del aspecto de la gestión empresarial tenemos por ejemplo también podrías de repente conversarnos un poco sobre el acceso a la información yo te veía mucho también en el centro de información antes centro de documentación hurgando entre los libros seguramente viendo el tema del etiquetado para el mercado americano para el mercado australiano accediendo a bibliografía especializada en exportaciones seguramente informándote sobre los principales acuerdos comerciales que hemos firmado en los últimos años el tema de costos etcétera me gustaría que por favor nos menciones un poco este tema de la gestión empresarial si la logística es muy importante hace tomar las decisiones el estudio teórico importante es un estudio uno tiene que ser estudioso del caso porque hay personas que me dicen oye tú trabajas y qué haces todo el día tú me dices que quieres vender nomás es ser estudioso del caso todo este tema por decir para el producto la presentación del producto mercado interno que decidimos primero porque pensamos en un momento de frente exportar pero nos dimos cuenta y nos aconsejaron que empecemos por mercado interno porque el consumidor peruano es diferente al americano al australiano al japonés pero hicimos por esta forma ¿no? mercado peruano aparte de hacer capital conocer a los productores a los proveedores para ver con quién realmente se va a trabajar porque hay malos productores y buenos productores hay malos personas que nos proveen de envases empresas que no cumplen como y bueno sabe quién hace mejor calidad nos cumplen mejor los estándares eso nos valió mucho para tener toda esa logística y estar preparados para el mercado externo teniendo toda esa logística completa y aún no puede pensar en el mercado externo estudiando siempre ser estudiosos es un estudio el estudio del mercado ¿cómo conseguir buscar los clientes? hay buscadores que yo lo he aprendido acá en ProPerú hay buscadores estudiando su perfil lo que es segmentación ¿no? segmentos donde están más los latinos por ejemplo Australia es más los latinos en mi mercado que está llegando un producto también lo de las edades influye mucho las edades estudiarlo toda esa parte el sexo es un estudio de mercado yo lo he hecho teóricamente acá en el Perú no he viajado pero voy a viajar próximamente a Australia toda esa parte es muy importante para tener éxito ser estudiosos de todas esas partes es minucioso demanda tiempo dinero quizás no mucho hay buscadores hay formas pero todo eso es importante la logística la presentación del producto los envases embalajes todo tiene que ser bilingüe inglés preferentemente ¿no? o bilingüe la forma de la presentación no sé algo más ¿tiene falta? no, perfecto perfecto Jorge muchas gracias él se ha enfocado mucho en el tema de la capacitación en el acceso a la información en el estudio del mercado entonces este es un punto muy importante que la empresa obviamente debe adoptar como buena práctica para poder acceder sobre todo a estas exigencias cada vez más cambiantes del mercado internacional ahora quiero darle pase también a a Marco de KionExport él mencionó también muchas cosas interesantes en el aspecto digamos de la gestión empresarial y bueno quiero aprovechar que también llegaron mis colegas para que van a estar van a formar parte del segundo bloque para que vuelvan a escuchar un poco lo que mencionó Marco cuando dijo ¿no? el drawback no es una utilidad ¿no? él mencionó que justamente se va a rebajar el drawback a partir del año 2015 y que muchos empresarios y gremios exportadores pitean ¿no? y dicen ¿pero por qué? si estamos en una época en una coyuntura un poco complicada más bien eso debería ser un aliciente para nosotros etcétera ¿no? pero él lo ve distinto miren él se encuentra esto ¿no? eso es lo que yo quiero resaltar él dice el drawback no es utilidad sino es un incentivo para invertir en capacitación en nuevas tierras etcétera ¿no? miren esa filosofía empresarial bueno Marco que es una persona todavía muy joven de no de no digamos solicitar al gobierno digamos subsidios los subsidios son malos en realidad ¿no? si nosotros estamos en una economía liberal nosotros tenemos que luchar hacer frente a la competencia con las herramientas que tenemos ¿no es cierto? con la productividad que nosotros podemos ir generando dentro de nuestra empresa con una serie de recursos y herramientas que nos provee no solamente la parte productiva sino también incluso la naturaleza ¿no? nosotros en el campo agroindustrial en el sector agroindustrial tenemos mucho potencial todavía ¿no? como para poder para superar incluso a países como Chile que son grandes exportadores de frutas y hortalizas y él mencionó también otra cosa ¿no? relacionado al tema del IGB el IGB solamente para él representa liquidez ¿no? también el IGB es digamos otro aliciente la devolución de los impuestos para las empresas exportadoras pero él lo toma como una liquidez para poder seguramente hacer determinados pagos en un momento adecuado ¿no? y él también mencionó el tema de los estudios de mercado ¿cierto? para poder acceder por ejemplo a un determinado país primero tenemos que realizar una dinámica de estudio de mercado y luego mencionó el tema de la ruta exportadora que es la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades él ha participado mucho en la ruta exportadora de PROM Perú ha escuchado mucho el tema de las 5S el tema de la calidad el tema de los costos de las cotizaciones etcétera ¿no? entonces me gustaría por favor que nos nos menciones un poquito esto que está relacionado obviamente al elemento de gestión empresarial a ver vamos con el drawback siempre cuando hablo con mis amigos exportadores les digo esto ¿te gustaría que tu hijo limpia su cuarto con la condición de que le des algo a cambio? ¿o te gustaría de que lo haga de manera natural? creo que todos estamos que es de manera natural es igual para nosotros los empresarios vamos a exportar con la única condición de que el estado me tiene que dar el drawback o lo tenemos que hacer porque es un negocio cuando ustedes inviertan en un negocio ¿qué es lo que primero preguntan? ¿tu negocio es rentable? ¿o me equivoco? claro que sí todos preguntamos ¿tu negocio es rentable? sí ahora ¿cuánto es el drawback ahora? 5% ¿ustedes invertirían en un negocio del 5%? mejor invierto mi dinero en depósito a plazo fijo y asunto cerrado ¿no? entonces desde ahí empezamos a analizar de que el drawback no es rentabilidad del negocio desde ahí entendemos esas cosas yo puedo tener una rentabilidad del 15% del 20% reduciendo costos buscando otras alternativas el estado nos da un incentivo para mejorar las exportaciones nuestras exportaciones a comparación de otros países es poca es poca entonces nosotros estamos en una época de desarrollo pero para desarrollar el estado nos da un incentivo que es el drawback como lo mencioné en capacitaciones en infraestructura en adquisición de terrenos en activos etcétera que claro que si desaparece el drawback mi negocio no va a desaparecer porque si mi negocio desaparece pues mi negocio nunca fue rentable desde ahí las empresas van a saber realmente si su negocio fue rentable o solo estuvieron trabajando para el drawback segundo el IGB cuando uno exporta cotiza sin IGB si tengo algo que me cuesta 100 soles y yo no lo voy a poner 118 soles y lo voy a vender a 140 soles no mi cotización va mi costo es 100 soles y lo vendo a 140 soles ¿cuánto de rentabilidad hay? 40% por así decirlo pero ¿por qué digo yo liquidez? ¿qué pasó con esos 18 soles? ¿dónde están? ¿se imaginan en miles de soles? 18 mil soles 180 mil soles es un dinero que no lo estoy viendo es un dinero que el Estado no me está haciendo un favor en devolverme no es un saldo que nosotros hemos sacado de nuestro bolsillo para comprar porque acá nacionalmente si damos el IGB si no el proveedor no dice ¿sabes qué? págame con todo IGB no te va a decir no pues págame solo mi costo no en la vida págame con todo IGB es un dinero que yo he desembolsado pero que lo tengo que recuperar no es utilidad no es un dinero extra ojo con eso por eso nosotros lo debemos de considerar como parte de nuestra liquidez va a haber un momento en que hemos desembolsado tanto IGB que no vamos a tener para comprar otros insumos y vamos a pensar vamos a tener la errónea idea de que nuestras ventas nuestro negocio no es rentable no señores es porque no tienen liquidez nada más hay que solicitarla y eso hay que hablar con su contador y esto es una gestión tercero la ruta exportadora la ruta exportadora como su mismo nombre nos dice nos enrutan es un camino nosotros ahora estamos exportando en zig zag estamos manejando las empresas como escuchamos que de repente nuestro amigo lo está manejando y nada más pero yo me pregunto muchos de ustedes saben lo que es costos saben lo que es gastos saben lo que es una inversión saben lo que es una pérdida eso lo aprendemos en ruta exportadora aprendemos también la investigación la investigación del mercado mañana más tarde me piden a mí peras para exportar a China ok yo hablo con mi gente acá si todos tenemos peras y lo mandamos llega a China no señor usted no puede ingresar peras está prohibido ¿cuánto hemos perdido? 20 mil dólares por no ser una investigación previa de mercado antes de exportar y negociar ustedes tienen toda la obligación de investigar o requerir la información a su importador ¿hay acceso? ¿a quién se lo solicito? ¿Cenasa tiene un plan de trabajo ya con tu país? ¿hay certificados certificados de origen? hay una reducción arancelaria por ese certificado de origen la logística ¿a qué temperatura tenemos que enviar? ¿cuántos días de tránsito? ¿a qué ventilación? ¿cómo es la presentación? ¿cómo se vende más en el país de destino? ¿en bolsas? ¿en cajas? ¿en cajas de 30 kilos? ¿de 10 kilos? ¿cómo? si ustedes no saben eso o si es que su cliente no le proporciona la información no se lance van a perder mucho dinero señores van a perder mucho dinero toda esa información está a la mano solo es cuestión de solicitarla a las entidades correspondientes nada más todo eso se aprende uno en la ruta exportadora aprende marketing logística finanzas un presupuesto yo me pregunto en sus negocios manejan presupuestos ¿saben cuánto van a gastar en enero? ¿saben cuánto van a gastar en junio o noviembre por las CTS o las gratificaciones la de diciembre? ¿han presupuestado eso? ¿saben cuánto no van a tener dinero en sus bolsillos? yo sé que muchos no lo saben porque yo tampoco lo sabía en su debido momento pero lo tienen que hacer en ruta exportadora afortunadamente tuve el apoyo de profesionales que me enseñaron eso aprendí de ello y es donde ahora yo sé cuándo no voy a tener dinero en qué momento debo de solicitar mi saldo a favor del IGB en qué momento yo debo de agilizar mis cobranzas todo eso ya está establecido en un plan y eso bueno lo aprendí en las capacitaciones de PROM Perú en ADOC y en la ruta exportadora muy bien muchas gracias vamos entonces ahora a invitar también a que nos nos explique un poco la empresa CUNAM Perú a través de Miguel Sarmiento ya para cerrar con este elemento de la empresa fortalecimiento de capacidades empresariales él mencionó Miguel mencionó también aspectos relacionados por ejemplo al marketing digital me dio curiosidad y quisiera realmente preguntarle que aonde un poco que él ha no sé si ha reemplazado o en todo caso ha encontrado como un elemento alternativo el uso del marketing digital digamos a las ferias a la participación en las ferias internacionales como medio de llegada digamos al cliente final o a los compradores internacionales habló también por ejemplo del uso de algunas plataformas electrónicas seguramente se ha capacitado también en el tema por ejemplo con cómics me parece el tema de Alibaba y algunas otras plataformas electrónicas a través de las cuales se ha identificado también a compradores internacionales entonces y él también además mencionó de que parte de la filosofía de la empresa utilizando estas redes sociales es el de poder contestar rápido el de tener una acción una respuesta rápida al cliente que el cliente lo que necesita justamente utilizando estos sistemas es una respuesta muy rápida si es que esperamos de repente 24 horas ya es muy tarde él espera incluso siendo de repente una empresa que se encuentra en Asia por la diferencia horaria de repente 24 horas es demasiado tiempo ellos quieren que durante su día para nosotros es la noche tengan respuestas a una serie de solicitudes inquietudes o observaciones que nos pueden hacer sobre los productos que les estamos proponiendo venderles o muestras que hemos enviado etcétera entonces me gustaría que por favor en esta parte digamos de la gestión que tú tienes con tus clientes y la utilización de estas herramientas de tecnologías de información ¿cómo tú has sido digamos calando dentro de la empresa para poder digamos identificar nuevas oportunidades de mercado y nuevos clientes? Gracias a ver un poco para comentar la gestión de la empresa mi hermano y yo somos los dueños de la empresa y lo primero que hay que tener claro en una gestión empresarial es tener claras las tareas que tiene cada uno yo me encargo por ejemplo de la parte de finanzas de logística de comercialización mi hermano se encarga netamente del área de desarrollo de producto ambos coordinamos estrechamente cómo plantear las estrategias para lograr los objetivos de ventas de financiación etcétera ¿no? pero algo muy importante que antes no teníamos cuando empezamos el negocio era que cruzamos mucho las tareas y eso es un gran error que cometen muchas de las empresas sobre todo las familiares es importante tener un protocolo y saber definir bien qué tarea tiene cada uno para que no se mezclen las coordinaciones o en todo caso el desarrollo de una gestión ¿no? eso nos ayuda muchísimo tú haces tal cosa tú haces tal cosa coordinamos y tomamos decisiones lo del marketing digital hasta hace dos años nosotros teníamos como canales de conseguir clientes las ferias las misiones la misma página web ¿no? y muchas veces las recomendaciones de los clientes que recomendaban a otros clientes y iban un poco concretando las 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 conversaciones con no o sea iban concretando nuevos clientes con nosotros hace dos años a través de una invitación de de Comex investigamos o nos o nos o nos dieron a conocer la plataforma Alibaba una plataforma B2B en donde se encuentran compradores y vendedores y básicamente hacen negocios investigamos nos informaron y establecimos nos dimos cuenta que era una herramienta muy importante para hacer negocios ya habían otras empresas que habían estado participando y lograron ventas concretas simplemente nosotros lo que hicimos fue establecer un plan para poder vender en una en una plataforma B2B como Alibaba Treiki y otras más tienes que tener un plan o una estrategia bien definida por ejemplo si nosotros vendemos moda diseño producciones teníamos que tener un catálogo profesional de prendas de vestir que nosotros producíamos teníamos que tener bien claro cuáles eran nuestras políticas de negociación de compra de venta nuestras condiciones teníamos que tener claro cómo íbamos a negociar con el cliente ante diferentes requerimientos negociación A negociación B negociación C negociación D teníamos que tener claro nuestros costos nuestros precios cómo íbamos a atender a tal requerimiento si el cliente pedía A cómo le íbamos a atender teníamos que tener una política de atención al cliente teníamos clientes que nos escribían desde Austria nos llevan ocho o nueve horas nosotros teníamos el smartphone contestábamos a las once de la noche doce de la noche le dábamos precios y lo primero que te decía el cliente es gracias por contestar rápido y al siguiente día te volví a escribir y así y así todo eso nos ha ayudado a concretar pedidos tener clara la estrategia en las plataformas B2B créanme que ahorita es una tendencia a hacer negocios a través de las plataformas de las redes sociales o de internet nos ha ayudado muchísimo hemos concretado ventas que posiblemente antes nos costaban mucho más a través de las ferias o las misiones depende también obviamente del producto en nuestro caso las presentaciones virtuales nos ayudan muchísimo y el envío de muestras lo más rápido posible también ayudan mucho a concretar las ventas pero creemos que que las plataformas B2B el marketing digital una buena página web una buena política de respuesta a los clientes les va a ayudar mucho a concretar las ventas y hay que dedicarle tiempo y dinero no es gratis no es que cuesta poquito que no le voy a dar mucha bola no hay que invertir dinero hay que invertir tiempo y hacer un buen trabajo porque los clientes se dan cuenta quién tiene una una buena estrategia una buena plataforma de venta para poder concretar las ventas si ven o perciben que es algo muy informal muy a medias créanme que les van los van a los van a chotear o les van a los van a a descartar como un posible proveedor de prendas de vestir en mi caso muy bien gracias Miguel bueno no sé si tienen alguna consulta respecto a esta parte de gestión empresarial una sola pregunta por favor porque ya el tiempo es tirano nos está quedando muy corto vamos a pasar rápidamente luego al siguiente tema que es el de mercado mercados internacionales entonces por favor adelante con la con la pregunta y para quien de los de las tres empresas si bueno la pregunta que quería hacer no era referente a exportación quería acotar el tema con respecto estoy algo desactualizado se podría decir ¿cómo es esto sobre las 5 S? ya bueno para contestar muy rápido las 5 S es una digamos es un sistema de gestión de calidad a través del cual una empresa puede ordenarse internamente para poder luego poder desarrollar otros sistemas de gestión de calidad es una filosofía japonesa a través de la cual nos presenta una serie de buenas prácticas por ejemplo en limpieza en ordenamiento en archivamiento de información en un buen almacén por ejemplo para los productos el tema por ejemplo de que los productos y sobre todo si son productos de consumo humano no estén muy cerca por ejemplo de los baños hay empresas que cocinan y también producen alimentos al costado de un baño entonces eso no es inocuo ese tipo de buenas prácticas son las que engloba un poco la filosofía de las 5 S y eso es un poco lo que han desarrollado de repente algunas de las empresas que vienen a continuación bien vamos a pasar rápidamente al tema del mercado y bueno por el tiempo porque ya tenemos que hacer el receso para proceder al siguiente bloque en el caso de la empresa hemos dejado todavía en el tintero varias cosas que ya las vamos a tocar con los colegas o los especialistas en el siguiente bloque como es por ejemplo el tema de gestión aduanera logística el del financiamiento el de por ejemplo contratos internacionales el del tema por ejemplo del personal idóneo también que ustedes deben contratar y que alguien alguno de ustedes también lo mencionó el tema del manejo de costos etcétera bien en el caso de mercados internacionales también tendríamos mucho pan por rebanar desde el acceso a los mercados el cumplimiento con los requisitos de ingreso a los determinados países la detección la identificación de oportunidades comerciales el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio ustedes saben que nosotros hemos firmado ya más de 14 acuerdos comerciales bueno el tema de la competencia también cómo hacerle frente a países competidores que también exportan productos similares el de los canales de distribución solamente por el tiempo voy a voy a darle pase a Marco Ortega para que nos explique un poco sobre los canales de distribución porque él hizo una mención muy importante él negocia con sus clientes y les dice bueno mira yo te voy a vender determinado producto pero yo quiero venderte hasta el punto de entrega final porque yo quiero conocer en realidad no solamente la puerta de ingreso que puede ser la aduana del país de destino sino también quiero conocer todos los canales de distribución y los actores que intervienen en la última parte de la distribución de mi producto de manera que si pierde por A o B ese cliente él se queda con los actores o con los involucrados dentro de los canales de distribución en el mercado de destino entonces eso me parece muy rescatable como estrategia de negociación y sobre todo de autosostenibilidad de la empresa frente a coyunturas y problemas que pudieran ocurrir en el futuro muchas empresas ante este tipo de circunstancias coyunturas o crisis financieras o económicas se quedan sin clientes pero una buena estrategia es justamente quedarse con todos los contactos de los canales de distribución dentro de un mercado de destino bien les contaré básicamente una experiencia corta de lo que me pasó en Estados Unidos tengo un importador quien vende y distribuye a supermercados sin embargo o si no a otros distribuidores ¿qué es lo que sucede? ¿por qué debemos de conocer toda la cadena distributiva de exportación? va a haber distribuidores o compradores de nuestro importador que les puede pagar 5 dólares otro que le puede pagar 6 dólares otro que le puede pagar 7 dólares depende de las circunstancias del producto y la calidad del producto bien ¿qué sucede de ese comprador que no le pagó a mi importador? pero que al final a mi el importador me lo va a cobrar lamentablemente es así en consignación y en frutas y verduras yo tengo que tener la potestad de decirle ¿sabes qué? no quiero que le vendas a ese supermercado porque ya sé cómo trabajo imaginemos que un día deje de trabajar con ese importador y consiga a otro yo le daré mi referencia comercial y le diré ¿sabes qué? evítame las ventas a este supermercado porque ya sé cómo trabaja ya sé cuánto de crédito pide ya sé que te da demasiadas rebajas te va a pedir demasiadas rebajas así que evitemos esto trabaja con el otro o caso contrario ya no tenga importador yo ya tengo las referencias comerciales y negociar directamente con los supermercados hace poco el año pasado creo que llegaron los agregados comerciales de Estados Unidos y algunos representantes de supermercados acá mediante Pro Perú se pudo negociar directamente con ellos con eso ¿qué es lo que yo hago? a mi actual importador distribuidor le digo ¿sabes qué? ofrécele a este señor que ya lo negocié directamente yo y tú ya tienes las puertas abiertas para ingresar mi producto porque difícilmente el supermercado te va a decir a ti exportador mándeme un contenedor no, ellos no te piden un contenedor te piden gran cantidad de contenedores pero no te lo piden para una semana ok, almacénamelo ahí y envíame cajas tras cajas tras cajas durante la semana si ustedes están en la situación económica y tienen los almacenes en destino genial si no te van a decir ¿sabes qué? consíguete un distribuidor allá porque él ya maneja grandes cantidades y él va a poder él tiene almacenes y va a poder movilizar mis condiciones pero señores siempre a su distribuidor a su importador solicitenle a quienes les están vendiendo de esa manera ustedes generan su base de datos de referencias comerciales y nunca van a estar a la deriva cuando este importador decida comprarle a otro exportador bueno eso es todo muy bien bueno el tiempo nos ha ganado quiero expresarles a las tres empresas tanto a Marco Ortega de Kion Export a Jorge Fernández de Ferbal y a Miguel Sarmiento de Kunan Perú primero por el tiempo que se han tomado en realidad para estar acá obviamente es un tiempo precioso de que seguramente normalmente está dedicado a la empresa pero que han venido justamente para hablarnos y compartirnos sus experiencias sus casos de éxito y sus testimonios para que pueda quedar como ejemplo para cada uno de los que estamos presentes también y que más adelante ustedes puedan ser también los que estén en estos sillones expresando sus casos de éxito y en segundo lugar me gustaría que de repente el próximo año también no solamente a ellos sino también podamos tener a otras empresas hablando de repente de manera inmensual o trimensual sobre este tipo de temas que tienen que ver mucho con el fortalecimiento de las capacidades con el acceso a los mercados internacionales y también con el desarrollo de oferta exportable bien entonces vamos cerrando este primer bloque nuevamente les pido un fuerte aplauso para las empresas que estuvieron presentes acompañándonos a nosotros y como expresión de agradecimiento me gustaría entregarles un presente para cada una de ellas es un presente de parte de PROMPERÚ como agradecimiento en realidad y sobre todo reconocimiento al valor y al apoyo que han recibido de parte de PROMPERÚ de PROMPERÚ de PROMPERÚ